Milet Figueroa y los hijos de Marcelo Tinelli pasan Año Nuevo juntos. El presentador de televisión Marcelo Tinelli y la modelo Milet Figueroa, por motivos familiares, no pudieron celebrar Navidad juntos, por lo que decidieron votar la casa por la ventana en Año Nuevo. El conductor de Bailando 2023 realizó una gran fiesta en Uruguay, donde pudo reunir a su novia e hijos. Quieres mi rosa y herida, tu eres mi corazón. Quiero verlo en mis sueños, ahora que... Camino a gozo... Camino a gozo... Camino a gozo... Camino a gozo... ¡Vamos! 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 Cabe resaltar que Marcelo también aprovechó el fin de año para agradecer a todos sus seguidores por el apoyo que le dan a su reality de baile. Bueno, se va terminando este año 2023. Yo quería decirle gracias. Gracias con palabra plena. Gracias de corazón. Gracias con toda mi alma. Gracias por el apoyo increíble para el programa, para todo lo que hacemos, para todos los que me siguen acá en esta red, en Instagram todo el tiempo. Y que son todos mensajes tan hermosos. Gracias. Gracias por ese eterno amor. Ojalá tengamos un año maravilloso. Todos, todos, nos lo merecemos. Ojalá sea con mucha salud, con mucha prosperidad. La vida es muy corta. Disfruten. Dejen de pensar en lo que pueda decir el otro y hagan lo que realmente deseen en la vida. Sean felices haciendo lo que deseen realmente. Que eso es lo más importante. Abracen mucho a las personas que aman. Abracenla mucho, mucho, mucho. Díganle todo lo que sienten. ¡Feliz año 2024 para todos! Además, Tina Lee compartió una serie de fotografías para despedir el año 2023. ¡Suscríbete al canal! 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 Además, Milet Figueroa compartió una serie de videos y fotos de cómo pasó su año nuevo en Punta del Este, Uruguay. ¡Suscríbete al canal! 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 Chau. Tinelli ha demostrado que siempre está incondicionalmente para Milet Figueroa, por lo que tras enterarse sobre el fallecimiento de su tío, no dudó en dedicarle un emotivo post en sus redes sociales. Que anuncia que el tío de Milet falleció. Ha falleció el tío de Milet. Así que bueno, vamos a ver si Milet puede, en el estado en el que está, volar a Perú para despedir los restos de su tío. Este es el posteo, ¿no? Este es el posteo que acaba de poner Marcelo Tinelli, que si querés leerlo. Volá bien alto, tío Enrique, nos veremos y nos conoceremos arriba, dice. Todo mi amor para Milet, Monkey and Meek, dice Marta, Helmut y todos los hijos de Enrique. El cielo tiene una nueva estrella. Esto lo publica Marcelo. Recién, lo va a poner en sus redes sociales. Así que la verdad que bueno, obviamente... ¿Ella no iba a ir en año nuevo a pasar a Uruguay con él? Ella iba a ir en año nuevo a pasar a Uruguay a Punta del Este. Esto obviamente cambia.